Si hablamos de avances tecnológicos que cambiaron por completo la industria musical, podríamos pensar en unos cuantos. Puntualmente, si nos referimos a la forma en la que nosotros como usuarios escuchamos música, se me viene a la cabeza el fonógrafo, la cinta magnética, los vinilos, la radio porque no, el cassette, los CDs y por último el MP3. Todos ellos grandes avances tecnológicos que sin duda marcaron una era y representaron un salto importantísimo en calidad, extensión y disponibilidad. Y quiero que nos detengamos por un momento a hablar sobre eso último. Creo que si le preguntas a tus padres wawuelos preferentemente cómo hacían ellos para escuchar su música favorita, a lo mejor la escuchaban en la radio o bien compraban vinilos y los reproducían en sus casas. Esto debido a que ese formato fue uno de los primeros en ser adoptados de forma masiva, seguido posteriormente por el cassette y en última instancia el CD. Todos estos podíamos encontrarlos en cualquier disquera de nuestra ciudad y en muchos casos a un precio razonable. Ahora bien, como todo formato físico, tenían ciertos inconvenientes. Si pensamos en finales de los 90 puntualmente, ya con la introducción del CD, uno podría argumentar que eran propensos a rayarse, su tamaño no era muy bueno para usarse en la calle y ni hablar si tu Dizman no tenía tecnología anti-shock o mínimamente que te permitiera saltar canciones. Entonces la pregunta que mucha gente se hacía era… Ok, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Qué nueva tecnología podría simplificarnos aún más nuestra vida? Bueno, esa tecnología tenía nombre y apellido y se llamaba Napster, un programa que supo ser el más usado a nivel mundial, lo cual le valió unos cuantos juicios y finalmente provocó su cierre definitivo, todo esto en menos de 3 años. Napster nacería de la mano de Sim Parker y John Fanning en junio del año 99, y permítame hablarle primero de su funcionamiento ya que para esa época era toda una maravilla. Capaz hoy en día estamos super acostumbrados a todo el temita este de los torrents, pero por aquella época no era moneda corriente. Este tipo de tecnología se la conoce como P2P o Peer-to-Peer, dicho en criollo, nosotros no estamos descargando un archivo desde un servidor sino que desde otro usuario. Pero ahora bien, ¿cómo hacíamos para buscar una canción puntual? ¿Teníamos que conocer a esa persona? ¿Nos daba permiso? ¿Cómo era la movida? Bueno, en realidad Napster utilizaba un sistema P2P híbrido. Esto quiere decir que tenían un buscador que le permitía a los usuarios encontrar lo que ellos quisieran y descargar ese archivo desde la PC de otra persona. En pocas palabras, Napster no proveía canciones sin una forma en que los usuarios puedan interactuar entre sí. Esto último, tenganlo bien presente porque se va a volver clave más adelante. Lo que me parece más loco de todo esto es que Napster fue programado en, escuchen bien, 60 horas. Y hubo varios motivos por los que este programa fue un completo éxito. Si me preguntas a mí particularmente, sin duda alguna, creo que todo el temita de las .com jugó un rol fundamental, sumado por supuesto a que, muy poquito tiempo atrás, se había creado el formato MP3. Un formato super eficiente de comprimir canciones y reducir su peso sin perder calidad de forma significativa. Respecto a esto, ya hablamos en este canal y es uno de mis videos favoritos. Si te interesa, pégale una ojeada. Volviendo a lo que te decía, lo bueno del MP3 era que al ser mucho más liviano que cualquier otro archivo sin compresión, se podía descargar de internet sin problemas. Porque no nos olvidemos que la velocidad promedio para el año 99 era de 280k. Claramente en el primer mundo, porque acá en Argentina de pedo llegábamos a los 56k. Pero ese no es el punto. Acá lo que importa es que el programa comenzó a ganar mucha tracción poco tiempo después de su salida, y esto debido a que nuevos usuarios, en su mayoría jóvenes, veían con malos ojos el estado actual de la industria musical. Ya que muchos consideraban que la calidad de los nuevos álbums había disminuido considerablemente, y ojo, no en cuestiones técnicas, sino más bien en la calidad musical per se. A lo mejor de un álbum con 12 temas, tan solamente uno o dos valían la pena y el resto parecían puro relleno. Sumado a que, inicialmente, el precio de los CDs era elevado y por eso comprar un álbum en este formato costaba una moneda. Sin embargo, cuando el precio de los CDs virgen disminuyó considerablemente, no lo hicieron así los álbums en este formato. Ya de por sí, estos eran motivos más que suficientes para que la gente se volcara a usar Napster donde podían descargar solamente las canciones que les interesaban, descubrir artistas y géneros nuevos, e incluso bajar música que de otra forma sería muy complicada de obtener, como pueden ser grabaciones sin distribuir, canciones muy antiguas o conciertos en vivo. Por otro lado también existían usuarios que ya habían adquirido música en CD, cassette o vinilo, pero que reconocían la conveniencia del formato mp3, con lo cual decidían descargar nuevamente estas canciones. Pero bueno, seamos sinceros, la mayoría de los usuarios simplemente quería descargar música gratis y punto, no vamos a estar haciendo tanta gimnasia mental para justificar esto. Incluso mucha gente descargaba sus canciones favoritas de distintos artistas y creaba recopilaciones que no solo se podían descargar como tal, sino que también se grababan en un CD y podían escucharse en el auto o hasta venderse. Sería algo así como los mixtapes que existían para los cassettes, pero más moderno. Y esto es algo que por lo menos acá en Argentina lo vi con mis propios ojos, los famosos enganchados de rock nacional o también los mejores éxitos de tal artista. En fin, sea por el motivo que sea, lo cierto es que Napster logró cosechar más de 20 millones de usuarios en menos de un año, y los números no paraban de crecer, pero así como estos lo hacían, los problemas también. Como era de esperar cada vez que haya intereses de por medio, existe la posibilidad de que todo termina a las piñas o en su defecto en un quilombo legal de la Gran 7. Lamentablemente, a Napster le tocaría pasar por esto último y su demandante no sería nada más ni nada menos que Metallica. Lo curioso es cómo surge Tolvardo y esto se debe a que el 24 de mayo del año 2000 se estaba por estrenar Misión Imposible 2, una secuela bastante anticipada y que al igual que su antecesora, se esperaba que tuviera una muy buena banda sonora. Ahí es donde entra Metallica, banda que compuso el tema I Disappear, específicamente para esta película y que, por supuesto, todavía no se había estrenado. Sin embargo, un buen día la banda escuchó que este tema estaba saliendo al aire por varias radios a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. Estábamos ante uno de los primeros casos de filtraciones online si se quiere, algo que a posteriori se volvería moneda corriente con muchos artistas. Pero no solo eso, Lars, el baterista de la banda, también se percató de que todos sus álbums estaban subidos en Napster y que la gente los vivía descargando. Esto claramente no se lo tomaron muy bien que digamos los muchachos de Metallica, los cuales, calculo que ni bien se enteraron de todo esto, automáticamente llamaron a sus abogados. Igualmente, lejos de perjudicar a Napster por el momento, esto provocó todo lo contrario. El caso tomó tanta relevancia que los usuarios de la plataforma no paraban de crecer, así también como los problemas legales. En un momento existió un comercial donde vemos a Lars entrar a la habitación de un joven, el cual le dice que ama todo lo que hace, entre muchas otras cosas. A lo que Lars, sin pelos en la lengua, le dice que deje de robar su música, pero el joven insiste que en realidad no estaban robando, sino que la están compartiendo. A lo que Lars llama a unos amigos y empiezan a llevarse los muebles de su habitación, justamente diciendo que ellos también están compartiendo. Lo que más gracia me da de todo esto es que mucha gente conoció por primera vez a Metallica debido a esta polémica y se volvieron fans posteriormente. En fin, el juicio fue bastante extenso y tuvo varias idas y vueltas polarizando la opinión pública. Algunos acusando a Napster de facilitar el robo y otros diciendo a la Metallica que dejen de llorar y que se pongan a escribir temas como la gente. Las disqueras por supuesto tampoco se quedaron afuera diciendo que sin ellas sería imposible dar a conocer nuevos artistas, pero los internautas respondían diciendo que para eso estaba a internet. Y personalmente creo que estos últimos no estaban tan errados, vos fijate que Billie Eilish se hizo conocida por un tema que subió a Soundcloud y si no vamos más atrás todavía, los Arctic Monkeys lograron financiar su primer disco gracias a que la gente los descubrió en Myspace. Qué buen álbum este, por dios. Cuestión, el juicio siguió en pie y Metallica, además de apuntar contra Napster, también lo hizo contra las universidades que facilitaban estas prácticas y más loco aún, contra los usuarios, proveyéndole a la corte listas con sus nombres. Sí, una completa locura. Pero ojito porque no sería solamente Metallica quien hizo esto, Dr. Dre se enteró de que sus canciones también estaban en Napster cuando surgió todo este quilombo. El mismo le envió una carta a la empresa para que borren su música, pero al enterarse de que no lo habían hecho, también hizo un juicio y entregó listas de usuarios que creía estaban pirateando sus canciones. Para que te des una idea, en total hubo más de 300.000 nombres de usuarios entregados a la corte y Metallica exigía no solamente que se los bloqueara de la plataforma, sino también el pago de 100.000 dólares por cada canción de ellos distribuida en Napster. Otra afectada también por estas filtraciones fue Madonna, quien había escrito un sencillo titulado Music, el cual llegó a Napster antes de su lanzamiento comercial, lo cual no hizo más que seguir echando nafta al fuego. Pero bueno, ¿en qué terminó todo esto? En que varias discográficas demandaron también a Napster por contribuir de forma indirecta a la violación de derechos de autor bajo la DMCA. Napster apeló esta decisión en la corte y la resolución final fue que la plataforma podría seguir existiendo siempre y cuando ésta sea capaz de monitorear las actividades de su red e impedir el acceso a material que infrige al copyright. Como te imaginarás, esta es una tarea extremadamente complicada, por no decir imposible, con lo cual se decidió dar de baja el servicio en julio del 2001 para declararse en bancarrota un año más tarde y vender así sus activos. Napster pudo haber sido el famoso caso de castigo ejemplar, pero ni por asomo se logró frenar la piratería que estaba en pleno auge con programas mucho más potentes y sistemas operativos mil veces más amigables con el usuario como ser Windows XP. En los años venideros tuvimos la llegada de software como Kazaa, Lineware, Emule, Ares, entre muchos otros. Y ya no solamente bajábamos música sino que también series, películas y hasta juegos. Igualmente no todos estaban en contra de Napster. Bandas como The Offspring entendían que un cambio de era estaba a la vuelta de la esquina y abrazaban esta idea. Pero lo más loco es que ellos hicieron remeras en apoyo a la empresa y estos fueron denunciados por la misma debido a que estaban utilizando su logo. Cosas que no tienen mucho sentido pero bueno, se llegó a un acuerdo y todas estas ventas se terminaron donando a caridad. Otras bandas también habían apoyado a Napster. Hay ejemplos muy puntuales como Radiohead, ¿te acuerdas de ellos? Seguramente lo seguís escuchando, pero por las dudas te recuerdo que habían metido un hitazo en esa época como Ser Creep, canción que hasta en versión cover tiene millones de visitas. A lo que iba con esto, la banda compuso un álbum llamado Kid A, el cual estaba planeado a lanzarse en octubre del año 2000, pero 3 meses antes se filtró por completo en Napster. Sin embargo, lejos de perjudicarlos, los ayudó a crecer, a punto tal de que cuando fue lanzado el álbum, este llegó a estar número uno en el Billboard 200 de Estados Unidos, algo que nunca antes había logrado la banda. Se estima que este álbum fue descargado por millones de usuarios en todo el mundo, probando la efectividad de Napster como herramienta promocional. En fin, luego del cierre definitivo de la plataforma, tuvimos iTunes por parte de Apple donde nosotros podíamos pagar por descargar de forma legítima tan solo una canción si queríamos y no todo el álbum. De cualquier forma, antes de su cierre, Napster había implementado algo parecido, creando una extensión que era la PuntoNap, la cual tenía una tecnología de autentificación digital, pero el servicio dejaría de ser gratuito y sería reemplazado por un modelo de suscripciones, lo cual puso el último clavo en el cajón para la empresa. El 17 de mayo del 2002 se intentó vender a una empresa alemana por 85 millones de dólares, pero la ley bloqueó la venta y forzó a Napster a liquidar sus deudas primero. Sería recién 6 años después, en septiembre del 2008, donde Best Buy compraría a Napster por 121 millones de dólares. Lo más loco de todo esto es que si lo googleas ahora mismo, vas a ver que sigue funcionando con un rebranding intensivo. Bueno, sin ir más lejos, también estaba la app que podías descargar en tu celular y que competía codo a codo con servicios de streaming como ser Spotify o Deezer. En 2022 habían anunciado sus planes donde decían que, gracias a la web 3.0, tenían pensado sacarle mucho provecho a la plataforma. Y que también tenían pensado emitir tokens, los cuales utilizaban el protocolo de blockchain, así que supongo que podrían llegar a aceptar pagos mediante criptomonedas, pero por supuesto, sus criptomonedas. Por lo pronto, acá termina este video. Espero que les haya gustado y recuerden que en internet van a poder encontrar mucha más información al respecto si es que les gustan los detalles puntuales. En fin, yo por mi parte me despido y nos estaremos viendo en un próximo video.